si bonzie cómo estás querida soy paulo cariño pásame con mi novio sí pero yo no sé dónde estás llamando pero aquí ni ahí para no aquí no hay nadie que sea tu novio o sea no bajan perdones que no hablo bien español es que tengo un novio que ha conocido un español que ha venido aquí a brasil a su casa porque a su casa pero donde a qué sitio españa el manchego entonces confundido que aquí no es pero tú eres teresa pero tú tienes la misma voz que otra vez que tendré la misma voz pero hoy ni soy teresa ni tengo soy cuñada de nadie cuando tengo cuñados o sea que no está confundido no es una cosa que no tengo en españa porque hablas muy deprisa mi nombre es paulo soy bailarín que trabajo aquí en el salvador de bahía sí pero que te vuelvo a decir otra vez lo mismo que estás confundido de teléfono se llamando pero que aquí no es pero señoras ya que se ha hablado hace un momento con él que conozco que aquí no ha llamado o sea que se llama este señor no me he puesto que yo no hay que además yo no me llamo ni teresa o sea que yo ni siquiera me llamo teresa que está confundido vamos a ver una cosa no hace falta que se ponga nerviosa no puedo ni siquiera despedirme diga bon dia cariño cómo estás bien soy paulo el brasileño pásame con mi novio mi vida oye me parece que te te has equivocado a tu eres teresa qué tal estás querida suegra cómo estás cariño bien vamos a ver es que es el llamado ahora porque acaba de levantarse mi novio me ha dicho que te llamara sí pero desde donde llamas desde brasil cariño es que estás equivocado de número de teléfono yo donde llamas a qué ciudad es que te cuento es que yo estoy yo soy bailarín aquí en brasil y he conocido un hombre de la mancha que está enamorado de mí y voy a españa ahora verla al pueblo ya y me ha dicho dice no digas nada porque mi suegra dices tiene mucho carácter cómo se llama tu suegra se llama esperanza no pues aquí te has equivocado de número eres teresa tú eres la peluquera la que te peluquería ya pero aquí pero de este pueblo no bueno es que no es que no lo sé el pueblo porque no tengo aquí anotado donde es pero es un hombre así fuerte que tiene me ha dicho que tiene olivos y todo y aportó en este pueblo sí pero yo no lo conozco me ha dicho que tiene buen aceite y que dice que vamos a vivir muy felices lo que pasa que bueno pues es que él antes le gustaba a las mujeres ahora ya no le gusta le gustan los hombres vale pues está muy bien pero eso no pasa nada porque españa está españa es muy libre en ese aspecto por eso le digo casi demasiado casi casi demasiado es verdad porque me ha dicho dice que últimamente pues que bueno que está todo el mundo enamorado en españa si gente que ha tenido hijos mujer y los dejan y se van con chicos madre mía pues es que nada ellos que estaba bailando la discoteca porque yo bailo por las noches soy un hombre digamos muy atractivo porque los brasileños somos muy guapos y que somos muy delgados así tostaditos bueno hay de todo sí porque yo conozco a fútbol a futbolistas ronaldiño que guapo es ronaldiño verdad que bueno no es guapo pero que va a ser guapo el que de brasileño roberto carlos el nuevo ojo lo ves yo tiene más fama en españa las mujeres que los hombres y lo siento pero tiene unas piernas muy bonitas roberto carlos muy gordas bueno me tengo que marchar yo de acuerdo que una cosa que le iba a decir que gracias por ser tan amable no es usted encantadora es una mujer verdaderamente con mucha educación y que yo soy brasileño y mire para despedirme porque estamos en carnaval aquí en brasil y le voy a cantar una canción mire escucha no 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 que no puedo un segundo un segundo me has colgado no pasa nada yo seguiré buscando a mi novio escucha que tengo tengo cogida ahora para ti para las mechas y me ha dicho carmen que no podías venir quién eres soy josé luís el peluca ah no perdona no es que me ha llamado tere y me ha dicho y se llama maricarmen porque viene no que me ha dicho ella que te llame yo no me he confundido cariño que yo no soy tere ni soy carmen ni soy nadie que te ha confundido de número de teléfono te estoy diciendo vamos a ver escucha un momentito espera no tengo ninguna mesa ni ninguna peluquería ni tengo nada déjame que déjame que te cuente acabo de hablar con tere que me ha dicho que te querías dar unas mechas californianas que yo no soy amiga de tere estoy diciendo que no soy amiga de tere perdona pero que te lo diga espera no soy amiga de tere espera espera oye dígame oye que se ha cortado oye que se ha cortado no que te he cortado yo que yo no tengo no conozco a nadie ni yo tengo nada ni yo le he dicho a nadie quiero mechar pero espérate un momento pero maricarmen escucha un momento oye vamos a ver es que te lo digo porque está hablando con maricarmen pero no se entera tenía mes reserva aquí para darle unas mechas espérate un momento es que te pones igual que ella hija espera que te lo explique es que tengo el tinte dado ya que me parece que se ha equivocado es que está hablando con maricarmen y maricarmen no se entera de nada yo no soy maricarmen pero ya pero es que me ha dicho tere que te llame hija es que yo no puedo tener la peluquería yo no soy tere ni soy maricarmen y tú con quien quieras hablar tú has hablado con tu cuñado porque ha sido lo que me ha dicho que te llamara es que yo no puedo tener la peluquería parada ahora mismo hija que tú con quien quieres hablar vamos a ver es que te lo digo porque me ha llamado maricarmen pero que yo no soy no tengo un tinte ni me sé ni nada pero déjame que te lo explique déjame que te lo explique tengo la peluquería a tope hoy porque está lo del cuñado de Jesús es que me ha dicho que te llame a ti pero si es que me ha dicho que te llame a ti pero no puede ser pero vamos a ver tere a ti te ha llamado esta mañana no pues tendrá que llamarte que no me ha dicho nada que yo no tengo nada con peluquería hoy bueno pues otra cosa para que no para que vayamos avanzando qué tipo de tinte quieres que no tengo tinte bueno adiós oye oye que me había equivocado perdóname cariño que es que resulta que estaba llamando a una señora que está pero cállate cállate si es que resulta vaya tela vaya tela lo tuyo si tienes razón si es que me acabo de dar cuenta ahora porque estaba aquí con Alicia que está conmigo pero vamos a ver si te estoy diciendo que yo no tengo ninguna tere amiga tere porque ha seguido y porque ha seguido pero si es que cállate si tienes razón si tienes razón escucha hola mi buenos días le llamo de aquí del obispado de cartagena si referente a una documentación que me han mandado de la iglesia de san pedro de pinatar parece que tienen ustedes una ceremonia hablo con es usted don pedro si si hola mi buenos días vamos a ver soy uno de los sacerdotes que lleva la la documentación de las bodas aquí ustedes están haciendo los cursos prematrimoniales en virgen de la soledad bueno los cursos los terminamos ya los han terminado ya bien es una cosa por confirmar la documentación está toda entregada ya para que no haya ningún problema en la iglesia de san pedro de pinatar la documentación se la quedó el párroco de aquí el párroco de aquí sí pero vamos al principio la documentación se la quedaron aquí en Moinó Malfagones vale y se llevó un papel que hacía falta a san pedro es lo que me han dicho correcto y estamos estamos a la espera de que ese papel que me parece que tiene que estar allí dos semanas de que ese papel volviera a Moinó Malfagones y ya después de eso en principio estaría dos no sé si usted es cristiano yo sí claro es usted cristiano ¿no? ¿me puede decir su nombre? sí don Pedro Sánchez soy señor del Partido Socialista vale muchas gracias el obispado pero usted debe tener más cuidado cuando habla usted con un sacerdote tiene que tener un poco más de respeto no lo mando simplemente que no sé me pillo usted trabajando y no sé sí pero aparte de le estoy pillando trabajando pero yo le estoy haciendo unas preguntas que va digamos a favor de usted porque usted se casa el día 21 y nosotros tendremos que tener un poco de información por lo menos saber porque en los cursos prematrimoniales no lo ha dicho usted si es cristiano o no yo claro no sé por qué estoy viendo de que a usted no le apetece mucho venir a la casa de Dios se le nota en su tono y se le nota así y se le nota en sus comentarios bueno eso ya tiene que verlo yo lo he confirmado estoy confirmado si no está entregado ya tiene que hablar con mi parro creo que debemos de rezar una oración para bajar un poco la tensión que tengo con usted Señor ten piedad Cristo ten piedad saca una gambique una ensaladillique y ya está lo importante es pillar el sobre cuanto va a echar posalo en el cielo ya está si lo importante es disfrutar del matrimonio disfrutar de todo ya está Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase la voluntad y ya está lo bonito del matrimonio es que llegáis allí ya está os casáis firmáis y una vez que habéis firmado a comer gambiques a disfrutar ahí está unos buenas unas buenas cerveciques las ensaladilliques y a contar los sobres de los que vayan que echen todos más de 150 perricas y ya está por lo menos por lo menos y se paga el banquete y ya está se le invita una copica un poquito de baile y ya está ¿sí o no? claro te voy a pasar un momentito que quiere saludarte una persona o lo son habla ya de la persona bueno hola Pedro ¿está aquí? bueno ¿quién? no soy tu hermana si es que estamos si es que estás empanado si es que no conocen ni a tu hermana mi regalo de boda claro anda que no te coges de verdad tú Pedro que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz soy el padre Montalvo que te estamos gastando una broma con todo el cariño porque sé que te casas el día 21 vale perfecto pues venga un abrazo muy grande a los dos venga un abrazo adiós feliz matrimonio buenos días chao 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 buenos días dígame buenos días control del teléfono fijo ¿qué está pasando con el wifi? espere a ver es que yo no soy la ya no pues ya te voy a pasar con técnica un momentito un momento por favor que voy a llamar a alguien la atención es de lunes a viernes buenos días técnica hola buenos días un momento por favor no no espere espere vamos a ver servicio de mantenimiento ¿qué es lo que está ocurriendo en el teléfono? de mantenimiento ¿por qué? no que nos habían dicho que se había ido el wifi bueno hace tiempo que tenemos problemas con el wifi claro claro pero vamos a ver es que tenemos aquí nosotros una notificación referente zona que se iba el wifi vamos a hacer claro hace ya mucho tiempo mi señora llamó diciendo que teníamos problemas con el wifi de eso hace ya tiempo vale pero es que todo queda constante es decir y se le dijo a la hora que tendría que llamar cuando ella estuviera aquí porque ahora mismo no está ella aquí caballero claro le paso un momentito con el departamento de planificación nuestro horario de atención es de lunes a viernes planificación buenos días ¿qué es lo que está ocurriendo? yo no soy planificación yo soy un cliente no que el departamento es planificación señor ya lo sé ya y qué quiere vamos a ver ¿qué es lo que está usted teniendo? vamos a hacer una cosa usted se va a tranquilizar me va a llamar en otro momento yo no tengo ganas de discutir con nadie yo estoy muy tranquilo en mi casa y muy feliz y si usted está algo alterado porque hoy es viernes y tiene que irse me da exactamente igual entonces le ruego que me llame en otro momento ¿vale? tranquilo tranquilo ¿sí? vamos a ver ¿qué es lo que está pasando que lo he visto con mi compañero? este hombre me está hablando de una manera que no se le hable a un cliente ya se lo he dicho yo ya se lo he dicho yo ¿qué es lo que le pasa? en ningún momento le he faltado el respeto ni nada espera un momentito espera un momentito que me oye que estoy hablando yo con el cliente no hace falta ¡es un mentiroso! no hombre no hace falta que le digas tiene ese hombre que se vaya al carajo de mi parte ¿vale? y le voy a mandar una queja bastante grave que tiene usted toda la razón y hay que tomárselo todo como de otra forma sé que se lo he dicho lo que pasa que la ha dejado la novia y lo estamos pagando todos los compañeros claro y yo no tengo culpa ya lo sé tiene toda la razón si estoy hablando yo con usted y es usted muy educado pasa que la dejó a la novia y espera un momentito ¡mentiroso! oye vete para allá vete para allá es el favor caballero no se preocupe que no tiene avería no tío vamos a ver y entonces la chica que atendía a mi mujer muy cortezmente y muy amablemente sí intentó solucionar la avería o sea pues aquí los da de que usted no tiene ni avería ni nada usted está estupendamente como control digital y el satélite ahora en mi mito lo que es la cobertura de wifi que tiene que dar es decir está dándolo perfectamente con una creación independiente que puede estar justificada digamos con ciertas conexiones que puedan tener también digamos algo de alteración al respecto de subidas que puedan tener ese digital que viene todo mezclado digamos con un cable digamos que es óptico y ese cable si tiene unas deformaciones a veces creadas por una creación independiente justificada con una parte digamos 6 con barra 24 que es el control nuestro que tenemos del teléfono pero si la verdad es que nosotros ya nos habíamos olvidado del tema que fuimos atendidos la última vez la cosa estaba funcionando ya está no se preocupe que está todo perfecto y está usted de maravilla usted no se preocupe que aquí lo que manda soy yo y usted está todo bien y gracias y disculpe la molestia porque es usted muy amable pues sale un cable a ese señor que lo que tiene que hacer es tranquilizarse no tendrá usted por lo que sea no sé alguien que esté soltera que le podamos juntar con este porque vamos de principio muchas novios dejan a sus novios o sea que ya lo creo bueno yo tendría que estar feliz que estamos en el carnaval eso es lo que le he dicho lo que te tienes es que eres un poquito a la tierra de Andalucía que allá hay otro arte y otros aires bueno de acuerdo que tenga usted un feliz día caballero disculpe las molestias adiós adiós buenos días chao a la tierra de y a la tierra a la tierra